Música Me preguntaron como un niño, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil meses Y le repito siempre que mientras salga el pie Yo, con tu muerte, sobre esta tierra Y si hay paliquen almas para la guerra Yo, con misa en estos campos, sobreviviendo Todos dejé el peligro, sobreviviendo Es que si era el que sube, sobreviviendo 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 Música Hace tiempo los ríos, como hace tiempo Eso que yo veía, como un giberto Tengo cerca la memoria que me lastima Y no puedo olvidarme, lo de Hiroshima 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 sobreviviendo, 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 sobreviviendo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!